Veo tus ojos y me ves perdir Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si ya no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual Pero eres la misma y me te matas mal Y ante mi Dios te podía jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre Me dejé marcha atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez me lo diste entender Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios yo te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre Y esta vez para siempre Quieres ir sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez me lo diste entender Tú me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Adiós amor Adiós amor